José Luis, ahora vamos al mano a mano. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con Píparo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Píparo? ¿Hoy? Sí. No sé, preguntar a la gente de Libertad Avanza. Ah. No tengo ni idea hoy qué pasa. Bueno, pero entró en la lista con usted, eso es correcto. Sí, sí. Era la segunda de su lista. Ella ingresó en diciembre de 2021 como diputada por la provincia de Buenos Aires, sí, en la lista que encabezaba yo, sí. A ver, José Luis, pero se está diferenciando, yo, descriptivo, informativo, no quiero hacer ruido donde eventualmente no lo hay, pero se está diferenciando políticamente fuerte de mi ley, de la Libertad Avanza, ¿sí? Monobloque. Sí, pero yo creo, chicos, la verdad que las preocupaciones de la gente están en otro lugar. Ve, José Luis, nosotros sabemos e insistimos mucho con eso. Te hicimos una pregunta porque tenía que ver con esto. La pregunta yo te la respondo. Carolina Píparo ingresó con la Libertad Avanza en el 2021. Con Avanza Libertad. Avanza Libertad. Avanza Libertad, perdón. Trabajamos muy bien en el 2021, ella en el 2022 decidió pasarse al espacio de Javier Milei y desde ahí todo bien, pero no he tenido contacto con ella. Claro, ok, a ver, pero José Luis, yo te voy a decir lo que me toca. Yo entiendo que la gente está desesperada por cosas que no tienen nada que ver con esto. Ahora te voy a decir, no a vos, José Luis, no tiene que ver porque yo creo que vos, en este caso, estás haciendo un trabajo muy fuerte en defensa de las ideas. No, no, no es un tema personal. La gente está podrida de la cinterna, de la cinterna, de la cinterna por arriba, por abajo, por izquierda, por arriba. De la rosca. Porque hay que bajar la inflación y hay que bajar los niveles de pobreza y tienen que subir los salarios. ¿No estamos de acuerdo, Esteban? Sí, sí, estamos de acuerdo. Por eso digo, gastemos mucho más tiempo en otras cosas. Por ejemplo, que creo que es un tema que tenemos que desmenuzar todos los programas. 24 mil millones de dólares, chicos, que es todo el déficit fiscal que hay de gasto público, no pasan rigurosamente por el Congreso. 24 mil millones de dólares. Esos son los fondos fiduciarios, ¿no? Los fondos fiduciarios. Sí, no es solo eso, no es solo eso. También son empresas de Estado. Pero son 8 puntos del PBI, esperte, eso no. Es el déficit fiscal. Es el déficit fiscal. Perdón, José Luis. Los fondos fiduciarios representan... No, 24 mil millones de dólares, les cuento cómo se... A ver. Por favor. Cómo se dividen, son 3. 24 mil millones de dólares que no pasan de manera rigurosa por el Congreso y por el presupuesto. Y este presidente, Javier Millet, lo va a hacer pasar a la corta o a la larga. Uno. 3.600 millones de dólares que son los fondos fiduciarios. Pero de los 24 mil, solo 3.600 millones de dólares son los fondos fiduciarios. La mayor parte son 8.600 millones de dólares de otros entes que no pasan por el presupuesto. Por una auditoría. Por ejemplo, ¿cuál? Uno de ellos es AFIP, otro el PAMI, otro el INCA. Y el tercer gran grupo, que son 12 mil millones de dólares, mucho más que otros entes y mucho más que los fondos fiduciarios, que no pasan por la lupa del Congreso para la sanción del presupuesto, es el gasto de las empresas públicas. Bueno, pero... ¿Qué tiene que pasar por eso? Pero, a ver, Pablo... De esos, 2.300 millones de dólares de los 12 mil, es el gasto de operación de Aerolíneas Argentina. O sea, Aerolíneas, para financiar el agujero, sí pasa por el presupuesto. Pero para los salarios y los gastos de operación, no. Un escándalo. Ahora, hoy te escuché decir, Pablo, algo que es una bomba, ¿eh? ¿El presidente va a hablar de estos fondos oscuros por cadena nacional? Tené la placa, Larín. ¿Podemos poner la placa? La próxima cadena nacional del presidente Javier Milei sería... Tengo la información de que va a ser así, vamos a ponerlo, sería en este esquema. Y va a ser por los fondos fiduciarios. No sé, porque José Luis Espert es un protagonista muy importante... Que están trabajando. Muy importante en esto. No sé si no va a ampliar los anuncios en base a esto que nos está diciendo en este momento. Sí. Claro. Y hay números disímiles también. Ayer el presidente de la Nación habló de 20 mil millones de dólares en los fondos fiduciarios. Sí, Espert dice 3.600 millones de dólares. No, no, es que... No, puede haber alguna... Puedo haber... No, no, pero ¿por qué marco esto? Porque me parece que la bola de dinero es tan grande que la van desmenuzando de a poco y ni así queda claro la cantidad de plata que es. Yo lo publiqué en Twitter, está sacado del proyecto de presupuesto 2024, lo mío no... Sí, es así como usted dice. Está publicado en la línea. No, pero no, pero no, pero no, incluso. No, pero no, pero no, no, no decreo de usted, Espert, son 8 puntos del PBI, así como lo que usted dice. Lo que hay que tener en claro, Esteban, Marina, Pablo, José Luis Espert, es que el mecanismo es recontraespurio, ¿entendés? O sea, hay miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, en donde cualquiera mete la mano y después ni siquiera lo tiene que rendir. Sí, ahí quizá la pregunta que cabe, y se la traslado a Spert, es cuánto de eso se puede eliminar por decreto. ¿Cuánto está el tiro de decreto y cuánto necesita pasar por el Congreso? Porque ahí otra vez la rosca, los intereses creados, los que defienden privilegios. No, de los 29, ayer se lo dijimos al presidente, son 10. Son 10. Pero perdón, bueno, enseguida me voy a ir al mano a mano con Spert, tengo algo para compartir con ustedes, para decirles, pero también hay un... José Luis Spert, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué todo el video? ¿Video, no? Terrible. No, porque yo creo que el gobierno, tiene que ser un gobierno en varios tiempos, yo no dejaría la retaguardia libre porque hay gente que está trabajando para esmerilar al gobierno y eventualmente voltearlo, ¿no? A ver, pero bueno, sin duda que esto es así. Desde que volvió la democracia en Argentina en el 83, tuvimos 6 gobiernos peronistas, los 6 terminaron su mandato, peronistas barra kirchneristas, ¿no? 3 gobiernos no peronistas, hubo uno solo que terminó, el de Macri. Los otros 2, Alfonsín y Larrua, los voltearon, se cayeron. Pero Cristina dice que fue por la crisis de la deuda y que incluso el gobierno de Macri... Cuando el peronismo no gobierna, estamos en problemas, eso es un dato. O sea, cuando no gobierna el peronismo, particularmente el kirchnerismo, es un dato que estamos en problemas, ¿sí? Y eso le pasó a Alfonsín, le pasó a Larrua, le pasó a Macri, y está pasando con Milet de nuevo, ¿sí? Y con cualquier gobierno no peronista barra kirchnerista va a ocurrir. Es un dato, es como decir, el empresario argentino, salvo el grueso, pero en pequeña partecita, que son los grandes, grandes capitanes de la industria, son recontas prevendarios, son parte del problema, son tan casta como la casta política. ¿Qué sector? ¿Qué nombre? No, más que nombres, porque si empezamos con los nombres, otra vez terminamos con la Lali, no, acá el tema es de fondo. La manera de hacerse multimillonario en Argentina tiene que cambiar. O sea, vos tenés que ser multimillonario, si sos un Steve Jobs, un Jeff Bezos, un Bill Gates, si vos cambiás el mundo, entonces hacete multimillonario. Si sos Galperín, si sos Globan. Ahora, si sos un tipo que hace negocio con el Estado, no, flaco, abrí la economía al comercio, que compitan sin diferenciales de derechos de exportación, otro curro que ha inventado, se ha inventado en el sector agropecuario, resulta ser que ahora vos sos productor de soja, te tienen que matar a retención. Ahora, hacéis aceite con la soja, ah, no, vos generás valor agregado, entonces no. Pero yo le digo a los que defienden los diferenciales de derechos de exportación, sin poroto de soja, vos qué haces con la máquina que haces aceite de soja, no haces nada. No lo entiendo todo eso, explícamelo para que entienda un niño. Bueno, en el sector agropecuario hoy, se ha contaminado de la misma putrefacción que la industria sustitutiva de impo. ¿Qué te dice la industria sustitutiva de importaciones? Si no me cerra la economía, la competencia importada, yo no puedo producir. Falso. Los países con mejor industria son las que más compiten con el mundo. Ahora, ese cuento, ese pescado podrido, de protegeme porque si no, yo no compito, ha infectado al sector agropecuario también. ¿Viste que en el sector agropecuario hay retenciones? O sea, vos pagás un impuesto por venderle cosas al mundo. Bueno, si vos producís poroto de soja, pagás un derecho de exportación mucho mayor o mayor que si haces harina o aceite de soja. ¿Por qué? Y te dicen, yo genero más valor agregado que el que hace poroto. Entiendo. Mentira, mentira, mentira. Mentira, tan mentira como el industrial que te dice que si no me protegés de la competencia extranjera, él no puede producir mentira. El textil, por ejemplo. Son curros. Un calzón cuesta como un BMW en Argentina. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, hay mucha diferencia. Está bien, pero te exagero, por supuesto. Pero ¿por qué en Argentina, compararlo con el mundo, los textiles argentinos son de los más cargos que hay en el mundo? Lo mismo que los autos. ¿Por qué comprarte un auto en Argentina como comprarte un transatlántico? Bueno, porque la mitad de los autos son impuestos. Está bien, pero terminemos con las mentiras. Otra. Los jubilados, ¿por qué cobran miseria? Y van a seguir cobrando miseria a los jubilados mientras no sea una reforma laboral. Se necesita una reforma laboral que elimine las multas, extiende el periodo de prueba. Agréense la conversación. Extiende el periodo de prueba y termine con este curro del sindicalismo, porque si no, siempre los trabajadores van a estar en negro y encima los jubilados van a ser miserables. Entonces hay que terminar con kioscos, curros, castas, que no es solamente la política, el sindicalismo. Vos tenés un sindicalismo que no quiere una reforma laboral. O sea, ¿cómo puede ser que tengas un sindicalismo que no quiere una reforma laboral cuando tenés la mitad de los trabajadores precarizados? Pablo, no entendí. Ayer el presidente nos dijo que iba a meter la mano en los subsidios extras a las obras sociales sindicales, ¿sí o no? Dijo que iba a ir por todos los curros. Vos le señalaste las obras sociales sindicales, dijo todos los curros. Quiero verlo. Pero José Luis acaba de decir algo muy, muy importante sobre el tema del sector agropecuario. Porque ayer el gobernador Yarjora vino a defender, le dice, yo vengo a defender la producción del interior. Y eso es cierto. La verdad que acá ha hecho una diferenciación clave que no todos la hacen, que es el productor de materia prima y la industria de la producción agroindustrial. Y ahí ha habido, como dice José Luis, una creación de lotes de subsidiados y de cohortes que han estado al lado del gobierno. José Luis, tendrán los números porque te estás ocupando del tema, pero el negocio aceitero, el negocio harinero, muchos sectores vinculados a los frigoríficos, le han ido sacando tajadas de prebendas en detrimento de los productores. Por eso yo creo que deberían ser justos sacándole primero y que nada, los impuestos, las retenciones al productor liso y llano y compensar con lo que los otros privilegiados que tienen poder de lobby han logrado, José Luis. Sí, sí, a ver, insisto con esto. Lamentablemente, lamentablemente, en el sector más eficiente de la Argentina, que es el agro, ha entrado el virus de las rentas que hay en la industria sustitutiva. Porque esto de que al productor de soja, vos le cobres más retenciones que el que hace aceite de soja, ¿me podés decir por qué? Si sin el poroto de soja, vos no haces aceite de soja. Porque el segundo tiene más poder de lobby. El valor del poroto es infinito en todo caso. Esteban, perdón, para sumar. Esteban, ¿cuál era la falacia que citó ayer el presidente? La falacia del Nirvana, ¿no? ¿Le dijo? Claro, dijo que todo lo que se comparaba con el paraíso era malo. Porque Pablo le pregunta, bueno, pero la gente va a aguantar este cambio, venía por ahí la charla, ¿no, Pablo? Sí, sí, ¿cuánto va a aguantar la gente el ajuste? Y hay otra salida, hablando del presidente. Díganme si hay otra salida, esto es lo que plantea. No, claro. Si, porque comparándonos con el paraíso, sí, claro que estamos mal. ¿Con qué nos comparamos? Esto es lo que plantea el presidente. Y hay otra falacia, pero al revés. Cuando vos discutís con algunos quineristas, ellos te dicen que vivían en el paraíso y te lo comparan con un infierno que no existía tampoco. Pero uno de los fragmentos de la entrevista con Miley que tuvo más impacto fue la de los tallarines y la impresora de los tallarines. Sí. Mirá. Suponete lo siguiente. No sé, hoy vamos a cenar nosotros dos y tenemos preparados tallarines para los dos, ¿no? Y sucede que se nos suma Esteban y se nos suma Luis. Entonces agarro, los pongo los tallarines en la fotocopiadora e imprimo dos hojas de tallarines. Digo, no creo que vayan a estar muy contentos. Seguimos teniendo dos platos de tallarines, ¿me comprendés? Entonces, o sea, o acaso los que somos más grandes, digamos que hemos visto billetes más grandes, que éramos millonarios por tener esos billetes más grandes. No, era un problema de escala. No, mirá. Es interesante eso, ¿eh? Porque igual es difícil, no es que sea difícil de entender. Cuando Cristina te pone esos 33 puntos y te vuelve a decir que la deuda, hay toda una militancia que lo repite, no es que... Y lo hace muy difícil de entender. Por eso es tan poco entendible para el ciudadano a pie lo que pasó con la ley ómnibus. Yo antes de preguntarte por esto, me quiero meter más adentro de lo que pasó y lo que puede pasar. Quiero compartir otro corte de mi ley hablando de la ley ómnibus y los diputados. Dejame decirte una sola cosita, un segundo sobre Cristina. Dejémosle de darle bola a una persona que está chiflada. Cristina está para que sea internada y medicada. No le podemos dar bola a Cristina Kirchner. ¿Y por qué crees que en Argentina tiene el 30% de los... ¿El 30% argentino está chiflado? Pero no tengas duda que sí. Yo te diría que el país está chiflado. Mirá lo que he hecho con uno de los países más ricos del mundo. En 100 años. Me sumo a lo que dice José, me encanta. Te doy una explicación política. No por las virtudes de Cristina, sino por los defectos de los leones herbívoros, de los cachorritos destetados del peronismo. Ninguno pudo edificar un liderazgo sustitutivo. Y a esos les habló. A esos les habló a través de la voz de Navarro y también en la carta. Más allá de los diagnósticos que hace José Luis, que yo los corro. ¿No les parece que tuvo mucha menos repercusión y mucha menos centralidad la carta de Cristina de lo que hubiera sido dos años atrás? Mirá, frente a lo que ustedes dicen, yo lo debatiría desde los debates de esta manera. El liberalismo en el 2019 nadie daba dos mangos por el liberalismo, ¿no? Cuando yo arranqué en la campaña presidencial. Ni dos mangos, se me cagaban de risa en todos los programas de televisión. En el 2020, cuando estuvimos con Javier Milay... Bueno, en algunos, no, che, pará. Sé justo. Sí, sí, es cierto, es cierto. No, pero acá son... Estos son todos... Bueno, yo estudié en esa... Y vieron que las generalizaciones duelen, ¿no? Imagínense cuando se habla de la política. Bueno, pero déjenme seguir con esto. En el 2020, Javier Milay me dijo, acuérdate que esto explota, esto es como una exponencial, arranca de a poquito, como vos en 2019, pero vamos a explotar. Ah, las ideas. El liberalismo a explotar, bueno, yo le dije, la verdad, no lo sé, no lo creo, le dije yo, bueno, tuvo razón él, hoy es presidente. Con esto de Cristina se lo digo lo mismo, empecémosla a ignorar de a poco y algún día no va a existir Cristina Kirchner, porque, ¿me entendés? Hay que reírse que una persona que no sabemos si es abogada todavía, escriba 33 páginas de economía. O sea, dice cualquier disparate en cada una de las 33 páginas. Y tres párrafos de destituyente, ¿eh? Sí, por eso, no le demos voz. Eso es lo que hay que subrayar. Te lo voy a refutar, te lo voy a... Me encanta el debate. Refútáselo. Refútáselo, señor Pablo Rosas. No, 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 le voy a refutar. Lo voy a... Le voy a hacer, quiero retruco, quiero vale cuatro. Se lo dijimos al presidente. Cuando le quiten todas las cajas, las cajas, hasta el último militante de la cámpora, hasta que saquen del Estado a todos los que han robado, a todos los que han coimeado, a todos los que se han enriquecido, que fueron en capas geológicas desde el año 2003 hasta que se fueron del poder, entonces vamos a dejar de darle bola. Porque ¿sabés qué, José Luis? Están enquistados en el poder. Todavía manejan mucho poder los kirchneristas que le responden a la jefa. La jefa podrá estar chiflada, pero que tiene cuotas de poder, tiene cuotas de poder. Yo creo, la verdad, sí, es para batirlo. No, se lo hemos dicho al presidente y ¿sabés qué dicen? A medida que nos los contestó, fue que se lo preguntamos. A medida que lo vayamos detectando, pero con el pelado, estamos diciendo están en el PAMI, están en YPF, están en Aerolínea, están en el ANSES. Sí, a ver, una cuestión para tratar de ser, tratar de abrazar un poquito más las miradas objetivas sobre esto. Cuestionamos mucho cuando a Mirelio tratan de loco, ¿no? Porque decimos, che, que son médicos. Hoy hablamos con Marina en el pase, che, Pedro Rosenblatt, que lo trató de loco. Sí, el novio de Lali Espósito. Lo mismo se leo con respeto, experto. No, no somos médicos para tratar a Cristina de chiflada, de psiquiátrica. Lo digo con recontra, respeto. Yo no tengo nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. No crucemos la misma vara. Esteban, acá hay un médico, Nelson Castro, que escribió un libro sobre el problema de la bocha de Cristina. Así que yo no estoy hablando. Pero además, 16 años nos dejaron en la miseria absoluta en Camino a Venezuela. No, esto no hay ningún tipo de duda. No, eso no hay duda. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Hay que estar loco para hacer eso con Argentina. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sugiero no hacer diagnóstico médico. Nada más. Quería meter algo sobre la ley ómnibus, ya lo vamos a meter. ¿Me pones unos segunditos? Porque yo no lo escuché a Pedro Rosenblatt. O sea, me repitieron mucho eso y quiero ser, describamos los hechos o el testimonio. A ver. A mi ley lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella. O sea, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali. Y de a ratos es desesperante. Me cuesta pensar en un artista mainstream que no haya pasado alguna vez por el escenario de algún festival público. Y me sorprende que el presidente lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que incluso participó de muchos eventos organizados por provincias y municipios. Ahí está. Carpetazo. Carpetazo. Digo Fátima. Bueno, bueno, hablando de las discusiones potentes que se vienen, ya he oído con los temas. Ya llegó Diego Santilli, vamos a estar con él. Pelado, información sobre el tema ayuda para la educación, que tenés exclusiva ahí. Dentro de un ratito, por favor, pero tenéla por ahí. Pablo tiene otra información exclusiva y Marina debe tener algo. Peloteamos la información exclusiva. Milei decía esto con el tema de la ley Omnibus que me gustaría compartir con José Luis Esper. Dale. Lo más maravilloso que pasó con la ley es que cuando la empezaron a desguazar, la empezaron a desguazar, dejando en evidencia todos los dedos sucios de quienes estaban sucios. Y las votaciones eso, lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí? De donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso. Fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. Bueno, lo último. Se pudrió porque, por varias razones. ¿Qué es lo de la ley? ¿El debate? Sí, sí. A ver, yo lo que lamento, a ver, me parece que para mí hay dos maneras de ver la caída de la ley. Sí. O la sacada de la ley que hace el presidente. Una, a mí me da muchísima pena que ya se ha caído la ley porque había un montón de cosas muy buenas para la gente. Sí. Por ejemplo, que los bloqueos a las empresas fueran un delito penal. Educación, narcotráfico. Por ejemplo, el fortalecimiento de la fuerza de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Es la esencia de la educación. Y la trata de niños. Tercero, que la educación fuera declarada servicio esencial para que los chicos siempre tengan clases limitando el derecho de huelga. Es un sindicato para el otro le da clases. Entonces, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que fue claro que cuando se votó la ley en general hubo apoyo. Pero cuando entras a votar el detalle de las atribuciones que le das al presidente para que cortes ciertas cosas, ahí se dio vuelta. Claramente, las votaciones más negativas las tuvieron. Liquidar entes públicos, entre ellos fundos fiduciarios, privatizar empresas públicas. Sí, eso. Así que está claro que ahí hay que dar un trabajo, hay que coordinar una batalla cultural mucho más fuerte que la que se dio. Está claro. José Luis Espera, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.